muy buenas a todos terrícolas una vez más estamos por aquí para ofrecerle un vídeo referente a la última actualización de X-Plane 12 es la 1204 Bravo 2 de acuerdo y luego vamos también hacer otro vídeo aparte para los suscriptores que me pidieron que si podría explicarle paso a paso cómo se hace todo el proceso de lo que es la instalación de X-Simulator errores porque se produce errores en fin una afinidad de cosas y eso viene después de este vídeo de acuerdo entonces a este de aquí lo que vamos a hacer como siempre vamos a utilizar el mismo proceso vamos a entrar y vamos a hacer lo que es el chequeo y la instalación y luego vamos a probar uno de los tantos desarrollos de aeronaves de acuerdo hay unas cuantas entonces vamos a probar cómo son aeronaves de desarrollo no de comerciales entonces vamos a pasar y vamos a empezar a hablar sobre esta última actualización bueno terrícolas de esta vez voy a hacer la instalación distinta a lo que se suele hacer muchas veces se suele arrancar lo que es el modo y se aparte que hay una actualización pero de esta vez lo vamos a hacer de otra forma si lo hacéis arrancando no voy a avisar pero de esta forma tenemos aquí el mismo instalador que se hizo por primera vez en la instalación le vamos a ejecutar como en el instalador le damos sí y ahora tenemos el menú principal y aquí donde pone actualizar de acuerdo en esta actualización vamos a hacer la comprobación yo suelo un beta test comprobar versiones beta junto con las actualizaciones eso es que aviso al equipo de desarrollo que es lo que estoy haciendo que puede producir algún fallo algún error de acuerdo entonces voy a continuar voy a continuar y está haciendo lo que es la comprobación de todo 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 el banco de datos que yo estoy haciendo digamos las pruebas esta es la unidad y aquí una vez que termine de ese chequeo me va a saltar y me va a decir que tiene una reparación porque porque si yo ahora mismo estoy utilizando el xpn12 para prueba para test y le he introducido algún complemento entonces hay 18,4 gb de complemento entonces vamos a ver ahí aquí me dice que tengo fijaros 12-04 bravo 2 que son 343 megabytes que voy hacer y le doy continuar fijaros quiero explicar para los que no sepa es lo siguiente aquí me acertado de que hay un fallo pero este fallo que me sale aquí no es un fallo de sistema ni de código fuente de XBIN 12 es ni más ni menos que tengo hecho un desarrollo particular desarrollo y en la cual utilizo un gráfico en 3D entonces me dice que entonces esto aquí le doy yo aquí lo cancelo sigo, continúa, vuelvo a cancelar porque lo que quiere es eliminar lo que yo tenga voy a continuar y ahora mismo me está instalando los 300 y algo que estaban pendientes fijaros que muchos me preguntan bueno, es que no tienen idea de lo que está diciendo incluso hay quien me ha escrito y dice, bueno, es que no sé lo que está bueno, es que a tener un aeropuerto realizado para mi uso personal que no es un desarrollo de venta ni es un desarrollo que va a estar disponible es un desarrollo privado tengo puestos unos gráficos completamente que no vienen dentro de este sistema entonces me lo como si fuese un error y no son portaaviones son portaaviones que tengo puestos exactamente en el aeropuerto de Málaga entonces no quiero eliminar ese desarrollo porque es un desarrollo completamente independiente de lo que viene aquí vale por eso siempre me va a saltar y no confundéis de que me estoy equivocando simplemente cada vez que voy a actualizar me lo va a repetir más de una vez bueno en este caso me está actualizando lo que es los escenarios global va por alguna razón me está instalando aeropuertos nuevos que no vienen aquí lo que estamos son los datos de vale ya tengo vamos a salir y aquí ya tenemos vamos a ver exactamente log que me va a decir que ahora todavía no me ha salido ahora cuando arranque me va a salir exactamente que es la 400 salgo de aquí vuelvo arrancar vuelvo a arrancar este es el proceso de verificación de instalación porque una cosa es que arranque y te salga en este caso 12.04 me ha salido y aquí vuelvo a hacer siempre el mismo proceso yo tengo uno para el ecotero G1 para estándar para todo tipo de aviones en este caso de aquí lo que son los mandos me he encontrado con dos fallos dos fallos que no estoy conseguiendo activar y desactivar lo que es arranque y parada de motor he seleccionado seleccionado de motor iniciación start y para de nuevo repito seleccion de motor de iniciación y start pero no me funciona yo lo he puesto pero porque aquí está pendiente de colocar en los mandos este sería arranque y parada ¿de acuerdo? el resto lo tengo configurado para este para este mando ¿de acuerdo? vamos aquí vuelos y como he dicho hay muchísimos aviones de desarrollo todo esto no son de pago son de desarrollo ¿de acuerdo? entonces todo esto aquí lo tenemos este de aquí voy a probarlo ya sabéis de qué se trata este avión vamos a cogerlo y lo vamos a este punto bueno voy a ponerlo aquí en el portaaviones vamos a ver el portaaviones damos arrancar y esperar de que arranque fijaros de que cuando se hace el proceso de actualización siempre se hace de dos formas o bien provocando o bien esperando que sea digamos oficialmente el que acabo de hacer no es oficial solamente para los beta test lo que están probando cuando ya se hace público ya cuando se arranca hay el aviso y se actualiza ¿de acuerdo? bueno vamos con espera no sé si este tipo de avión va a tener la suficiente potencia para subir vamos bajar vamos bajar un poquito más falta más vamos a poner a tope vamos a darle potencia y ver si somos capaces de pegar de este avión allá vamos cortamos hoy nos caemos en el agua pero como hay anfibios bueno es anfibio vamos recoger bueno estamos recogiendo esto es un avión de desarrollo no es un avión comercial estamos probando puede que haga cosas raras porque como he comentado es un avión de desarrollo no es uno que se compra y se instala vamos a probarlo en el agua vamos ya vamos en vez de esterezar baja potencia vamos a subir los flats a ver como se comporta en el agua vamos a acercar mirando vamos a recoger agua ya que es un avión contra incendio aquí estamos cogiendo agua ahí tenemos con el portaaviones ya hemos recogido el agua y vamos a a salir no recuerdo donde se le daba y soltaba el agua vamos vamos a equilibrar con los flaps esas paradillas es que he vuelto a instalar el controlador y no me va muy bien estos últimos controladores de navidad van de aquella manera vale está lloviendo hoy está lloviendo y fijaros que en el cristal me están saliendo las gotas de agua tenemos el día de mucho viento estamos sobrevolando las paradillas que hay pero esto es debido a más bien el controlador ahí estáis viendo en forma de escenario en tres dimensiones no es otro realismo de acuerdo y vamos bajando lo que son el tren de atletaje vamos a buscar esta parte de aquí bueno estamos probando ya sabéis que no hay fotorrealismo de momento en x-play-12 lo que hay es realizado en tres dimensiones gráfico en 3D la hemos utilizado perfectamente recogemos flap vamos a salir por aquí y esa parada ya os comento no es por falta de memoria no es por falta de procesador no es por falta de tarjeta más bien de controlador la tarjeta que no va fina últimamente no va no va no va no va va ya estáis viendo este digamos un desarrollo privado particular también para x-play-12 y lo que vamos a hacer vamos a cruzar y nos vamos y a vamos a cruzar ahí en frente es donde están los demás vínculos no viene ninguno no viene ninguno tampoco no ha avisado ni de que venga nada y vamos a así vamos a pulsar y allí lo vamos a dejar es exactamente donde suelen estar los aviones de combate a fuego donde protección civil y allí ya terminamos terminamos básicamente le damos por finalizado aquí es donde suelen estar y aquí lo vamos a dejar bueno aquí hemos terminado bueno turrícula habéis visto como se puede hacer los dos tipos de actualización o bien espera que te avise o bien y y ver si hay alguna modificación en este caso he estado viendo había y se ha demostrado los dos tipos de ponerlo a punto referente a lo que la parada y eso he comentado últimamente no encuentro un controlador que vaya de acuerdo con la tarjeta ha salido varios controladores pero estos últimos que están saliendo no va bien hay que reconocerlo que por lo menos para la versión de tarjeta la 2080 Tango India no va posiblemente se está haciendo para la versión 490 vale son tarjetas mucho más con más potencia no sé si es que lo están haciendo para que uno coja y vaya cambiando de tarjeta posiblemente una táctica comercial porque si antes funcionaba y ahora deja de funcionar en condiciones un poco raro estamos mirando la configuración todo bien es el controlador que no que no que no va a su punto lo que me queda es volver a coger un controlador antiguo controlador antiguo y ponerlo de acuerdo bueno ahora lo que voy a hacer un vídeo referente para los suscriptores que me han hecho preguntas y en vez de responder personalmente puede ser un vídeo voy a dar un repaso un repaso de cómo procurar cuando hagáis las instalaciones no produzcais errores y todas esas cosas de acuerdo entonces este lo vamos dar por finalizado y ahora me voy a realizar el vídeo para aquellos que se están iniciando ahora mismo en el mundo de la simulación más bien para lo que son Microsoft Flight Simulator explicando dónde podéis encontrar lo que son las indicaciones para reparaciones dónde podéis encontrar y cómo son el sistema para que no produzca fallos o errores Nestle que llegara ahora mismo un saludo después het seguro de 中國 que te ISO te as